Todas sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de lectura donde estamos leyendo la novela El mundo de Sofía de Justin Gardner y te invito a que te quedes. ¿Cuál es la idea? Vamos a ver un vídeo que con este vídeo tratamos o trato de reemplazar la lectura de un momento de la novela en la cual Sofía recibe un VHS donde Alberto Knox, que es este profesor de filosofía que les están enviando este curso de filosofía, les muestra cómo es Atenas. Haciendo un viaje por Atenas, planteando los lugares importantes como la Acrópolis, como Laura, etcétera, etcétera, etcétera. La idea era, en lugar de hacer esa lectura, compartir un vídeo que hice usando Google Maps, no Google Maps, no, Google Earth. Y bien, entonces la idea es que podamos ver ese vídeo que lo vamos a compartir con ustedes en... Ah, un momento, un momento... En 3, 2, 1... Hola, nos encontramos en el planeta Tierra. Y si venís siguiendo las lecturas que realizamos, ya sabés que nos ubicamos en una zona muy especial para la filosofía. Sí, me refiero a Grecia. Aunque vimos que cuando hablamos de los primeros filósofos griegos, Grecia no es precisamente esto que estamos viendo ahora. Para no cansar repitiendo lo que dije, con muy distintos tonos y cada vez más sorprendido y encantado cuando hice la exposición de los primeros filósofos, solamente voy a decir que con Sócrates ya nos habíamos centrado en Atenas. Pero la verdad es que me quedó gusto a poco con decir que en el siglo V a.C. Atenas se había convertido en la ciudad-estado más pujante de la Hélade, que es el nombre con que los antiguos griegos llamaban a su región porque Homero decía que allí habitaban los helenos. Griegos, que es como los conocemos, es el nombre que le pusieron los romanos a esta gente. Por eso ahora vamos a iniciar un viaje virtual para ver qué queda del antiguo esplendor de aquella ciudad que supo desarrollar un refinado gusto que, mientras se elevaba piedra sobre piedra para construir templos inmensos, despuntaba el pensamiento a alturas que daban vértigo. El pensamiento levanta vuelo como Ícaro buscando el sol. Pero antes de avanzar hacia nuestra ciudad quiero decirte que en esta región vivía gente hace más de 9000 años. La época del gran esplendor, la que se conoce como Grecia clásica, ocurrió hace unos 2500 años. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a encontrar construcciones muy antiguas en medio de una ciudad que fue avanzando en el terreno. Este viaje lo vamos a iniciar por donde se entraba Atenas hace 2500 años atrás, es decir, por la Dipilión, que significa puerta doble. Este es el nombre que recibía la puerta principal de la antigua Atenas, que estaba situada en el noroeste de la ciudad. Era una doble puerta de la muralla que daba al campo y conducía a la Academia de Platón, por un lado, y hacia el otro lado, hacia el Ágora de Atenas. Muy próximo a la Dipilión se encontraba el Ágora de Atenas. Veamos un poco de qué se trata este lugar. El Ágora de Atenas era el centro de la actividad política, administrativa, comercial y social de la antigua ciudad. Su foco religioso y también cultural. Era también el lugar donde se impartía justicia. Se trataba de un amplio espacio abierto, flanqueado por una acumulación de edificios públicos. Con el tiempo, el Ágora fue adquiriendo una mezcla de funciones. Fue el centro de gobierno. También era un recinto sagrado. Fue la sede judicial. Por ejemplo, en este Ágora fue muy famoso el juicio al que fue sometido Sócrates. Un juicio que hemos nombrado en el video anterior. Que se encuentra escrito, contado, narrado en ese gran diálogo platónico que es la Apología de Sócrates. Avancemos con nuestro viaje. Vamos a ir a uno de los lugares tal vez más conocidos de todo Atenas. La Acrópolis. Literalmente Acrópolis significa ciudad alta o la ciudad que está en la cima. Y estaba presente en la mayoría de las ciudades griegas. Tenía una doble función. Una defensiva y como sede de los principales lugares de culto. La de Atenas está situada sobre una colina que se alza a 153 metros sobre el nivel del mar. A la derecha donde se erigía esta escultura se encuentra el Partenón. O Templo de Ateneas Pártenos. Que significa Ateneas la Virgen. A la izquierda y al final de la Acrópolis está el Erectión. Con su célebre estoa o tribuna sostenida por seis cariátides. Volviendo a la lectura del mundo de Sofía. A 500 metros de la Acrópolis nos encontramos con un sitio que fue muy importante para la historia de la filosofía. Porque fue el último recinto de uno de los filósofos más influyentes de la historia del pensamiento. Me refiero a la prisión donde Sócrates pasó sus últimas horas de vida en compañía de sus familiares más cercanos. Y algunos de sus discípulos. Fue una pequeña prisión excavada en una roca situada dentro de la colina de Filopapo. Ya hemos hablado del molesto Moscardón de Atenas. En el encuentro de hoy vamos a hablar de Platón, su gran discípulo. Y vamos a aprovechar este viaje para conocer las ruinas de su escuela. La academia es la escuela filosófica que funda Platón alrededor del año 387 en los jardines de Academos en Atenas. Esta escuela fue clausurada definitivamente por el emperador Justiniano en el año 529 d.C. Cuando prohibió la enseñanza de la filosofía y de cualquier otra expresión religiosa que no sea el cristianismo. Un dato muy importante de la Academia de Platón es que el proyecto educativo consistía en formar políticos. Formar a la clase dirigente. Formar a la elite intelectual que iba a dirigir la ciudad. Ya que estamos en este viaje vamos a visitar rápidamente una última escuela filosófica que es muy importante y que vamos a conocer el próximo sábado. Que es la escuela que funda Aristóteles, discípulo de Platón. Esta escuela se llamaba el Liceo. Espero que hayas disfrutado de este viaje relámpago por Atenas identificando algunos puntos que fueron súper importantes en el desarrollo cultural, político y social de Atenas del siglo V a.C. Que es la época en la que vivió lo que se conoce como la Triada de Atenas. Estas figuras de Sócrates, Platón y Aristóteles que estamos conociendo en este momento. Te invito a que te quedes y que continúes con la lectura de El Mundo de Sofía. Lo que contaba es, ¿no? La idea de ver este video era poder compartir un poco cómo lucen, cómo se ven estos lugares. Tener un poco una dimensión de cómo eran las distancias en un pueblo que era floreciente. Pero que, si ustedes se toman el trabajo, traté de mostrar un poco. Pero si entran a Google Maps van a ver que Atenas hoy es una ciudad realmente gigante. Realmente gigante. Pero que en la antigüedad estas construcciones, es decir, el aerópago, los templos que vimos, la escuela de Platón, la escuela de Aristóteles. Se construyeron en esta época. Así que estamos conociendo a partir de la lectura de El Mundo de Sofía. Es decir, el siglo V a.C., siglo en el que se instaura la democracia ateniense como experiencia en el gobierno de Pericles. En este momento se está construyendo este esplendor ateniense. Y, sin más ni más, vamos a ir a la lectura. Quería mostrar este video, ¿por qué? Porque lo que vamos a ver en la lectura, vamos a arrancar en este momento, es lo siguiente. Es la siguiente parte. Sofía recibe un video, que esto ya lo comenté. Sofía recibe un video en VHS. Estamos hablando de 1990, del 98 creo que es la novela. Y, en un momento, el profesor hace un viaje como en el tiempo y se encuentra en Atenas en este momento. Y, de repente, aparece Platón. Así que, sin más ni más, a la lectura. Entonces, tenemos esto. Sofía notó una presión en las sienes, pues ahora se acercaba el joven y miraba directamente a la cámara. Bienvenida Atenas, Sofía, dijo con voz suave. Hablaba con mucho acento. Me damos Platón y te voy a proponer cuatro ejercicios. Lo primero, debes pensar en cómo un pastelero puede hacer 50 pastas completamente iguales. Luego, puedes preguntarte a ti misma por qué todos los caballos son iguales. Y también debes pensar si el alma de los seres humanos es inmortal. Finalmente, tendrás que decir si los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar. ¡Suerte! De repente había desaparecido la imagen de la pantalla. Sofía intentó adelantar y rebobinar la cinta, pero había visto todo lo que contenía. Sofía procuraba concentrarse y pensar. Pero en cuanto empezaba a pensar en una cosa, le daba por pensar en otra totalmente diferente. Mucho antes de haber acabado de desarrollar el primer pensamiento. Hacía tiempo que sabía que el profesor de filosofía era un hombre muy original. Pero a Sofía le parecía que se pasaba con esos métodos de enseñanza que infringían incluso las leyes de la naturaleza. Este viaje en el tiempo. ¿Eran verdaderamente Sócrates y Platón los que habían visto en la pantalla? Claro que no. Eso era completamente imposible. Pero tampoco había sido dibujos animados lo que había visto. Sofía sacó la cinta del aparato y se la llevó arriba a su habitación. Alí la metió en el armario con todas las piezas del lego. Pronto se tumbó rendida en la cama y se durmió. Unas horas más tarde su madre entró en la habitación. La sacudió suavemente y dijo. Pero Sofía, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Te has acostado vestida? Sofía abrió los ojos a duras penas. He estado en Atenas, dijo. Y no dijo nada más. Se dio la vuelta y continuó durmiendo. Platón. Una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Solo eran poco más de las cinco, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. ¿Por qué llevaba el vestido puesto? De repente, recordó todo. Sofía se subió a un escabel. Un escabel es como un pequeño escaloncito, como un cajoncito de madera para pararse. Entonces, perdón. Se subió al escabel y miró el estante superior del armario. Pues sí, allí estaba la cinta del video. Entonces no había sido un sueño. Al menos, no todo. Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates. Ya no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco ida últimamente. No consiguió volverse a dormir. Quizás debería bajar al callejón a ver si el perro había dejado otra carta. Sofía bajó las escaleras de puntillas, se puso la zapatilla de deporte y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por la hierba se deslizaban las minúsculas gotas de cristal del rocío de la mañana. Una vez más, se le ocurrió pensar que el mundo era un increíble milagro. Se notaba humedad dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobre nuevo del filósofo, pero de todos modos secó un tocón muy grande y se sentó. Se acordó de que el platón del video le había dado unos ejercicios. Primero algo sobre cómo un pastelero era capaz de hacer 50 pastas totalmente iguales. Sofía tuvo que pensarlo mucho porque le parecía una verdadera hazaña poder hacer 50 pastas iguales. Cuando su madre alguna que otra vez hacía una bandeja de rosquillas berlinesas, ninguna salía completamente idéntica a otra. Claro que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación. Pero tampoco las pastas que compraban en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por las manos del pastelero, ¿no? De pronto se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de que una vez, perdón, se acordó de una vez en que ella y su padre habían ido al centro, mientras la madre se había quedado en casa, haciendo pastas de Navidad. Cuando volvieron, se encontraron con un montón de pastas a la pimienta con formas de hombrecitos, extendidas por toda la mesa de la cocina. Aunque no eran todas igual de perfectas, sí que eran de alguna manera totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió Sofía de haberse acordado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio. Cuando un pastelero hace 50 pastas completamente iguales, es porque utiliza el mismo molde para todas. Y ya está. Luego, el platón del video había mirado directamente a la cámara. Y había preguntado por qué todos los caballos son iguales. Pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro. De la misma manera que no habían dos personas completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero de pronto se acordó de cómo había razonado con las pastas a la pimienta. Al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales. Algunas eran más gorditas que otras, otras estaban rotas. Y sin embargo, para todo el mundo estaba claro que, de alguna manera, eran. Quizá la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo y no algo entre caballo y cerdo. Porque, aunque algunos caballos fueran pardos como los osos y otros blancos como los corderos, todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con seis u ocho patas. Pero, ¿no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con el mismo molde? Luego, Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. ¿Tiene el ser humano un alma inmortal, Sofía? Perdón. ¿Tiene el ser humano un alma inmortal? Sofía no se sentía capacitada para contestar esa pregunta. Está mal escrito el pdf. Solo sabía que el cuerpo muerto era incinerado o enterrado. Y que así no podía tener ningún futuro. Si uno opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano está compuesto por dos partes totalmente distintas. Un cuerpo que al cabo de algunos años se agota y se destruye. Y un alma que opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había dicho una vez que era solo el cuerpo el que envejecía. Interiormente había sido siempre la misma muchacha. Lo de muchacha condujo a Sofía a la última pregunta. ¿Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? No estaba ella muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con razonar. De pronto se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender las verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba además que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates habría dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba como una máquina de vapor. Al instante apareció en el callejón el perro amarillo. Llevaba un sobre grande en la boca. Hermes, exclamó Sofía, muchas gracias. El perro dejó caer el sobre en las rodillas de Sofía que estiró la mano para acariciarle. Hermes, buen perro. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar, pero al cabo de unos minutos se levantó y se dispuso a desaparecer entre el seto por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con el sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces gruñendo, pero Sofía no se dio por vencida. Encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso y de pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos el perro se paró y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vencida todavía y aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió a toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente que no era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada escuchando cómo se alejaba. Al final todo quedó en silencio. Sofía se sentó sobre un tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina y empezó a leer. La Academia de Platón. ¡Qué bien la pasamos juntos, Sofía! En Atenas, quiero decir, de esa forma al menos me he presentado. Como también te presenté a Platón, podemos ir directamente al grano. Platón, 427 a.C. al 347 a.C. Tenía 29 años cuando a Sócrates le obligaron a vaciar la copa de veneno. Nota, Sócrates fue condenado a muerte tomando cicuta un veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo y siguió el proceso contra éste muy de cerca. El hecho de que Atenas fuera capaz de condenar a muerte a su ciudadano más noble no solo le causó una hundísima impresión, sino que decidiría la dirección que tomaría toda su actividad filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates constituía una clara expresión del contraste que puede haber entre la situación fáctica de la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. Sí, texto que se llama La Apología de Sócrates. En el discurso se refiere a lo que Sócrates dijo al gran jurado. ¿Te acordás de que el propio Sócrates no escribió nada? Muchos de los filósofos presocráticos sí habían escrito. El problema es que la mayoría de esos escritos se ha perdido. En lo que se refiere a Platón se cree que se han conservado todas sus obras principales. Nota, tenés un video en Youtube en el cual explico un poco esto y de hecho comparto una lectura de la Metafísica de Aristóteles en el cual Aristóteles comenta respecto a los primeros filósofos, los filósofos de naturaleza. Recomiendo ese video, podés verlo y ponerle me gusta. Gracias. A parte del discurso de defensa de Sócrates, Platón escribió una colección entera de cartas y 35 diálogos filosóficos. El hecho de que estos escritos hayan sido conservados se debe en gran parte a que Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas. La escuela estaba situada en una arboleda que debía su nombre al héroe mitológico griego Academo. Por lo tanto, la escuela de filosofía de Platón adquirió el nombre de Academia. Desde entonces se han fundado miles de academias por todo el mundo. Incluso hoy hablamos de los académicos y de materias académicas. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia. Cuenta la historia que en la entrada de la Academia de Platón, del lado de afuera, había un cartel que decía no ingresar sin 10 años de matemática. Es decir, ¿por qué? Porque Platón consideraba que la matemática era una formación propedeutica, es decir, introductoria, para los planteos filosóficos que él iba a desarrollar. La mente, el cerebro, la razón necesitaba poder alcanzar niveles de abstracción demasiado elevados. Y la matemática era una buena herramienta, un buen ejercicio de entrenamiento para que la razón abandone lo material. Bien, sigo. Aunque enseñar no sea quizá la palabra adecuada, ya que también en la Academia de Platón la conversación viva era lo más importante. Por lo tanto, no es una casualidad que el diálogo llegara a ser la forma escrita de Platón. De hecho, el método de Platón se conoce como la dialéctica, utiliza el método dialéctico. Método que después fue reutilizado, reinterpretado por otros filósofos. Pero básicamente esto, ¿no? La dialéctica es la posibilidad o el método por el cual vamos ascendiendo desde las cosas materiales a las ideas, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, que es el núcleo, el corazón del pensamiento de Platón. Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno. Al principio de este curso de filosofía te dije que a menudo resulta muy útil preguntarse uno mismo cuál es el proyecto de un determinado filósofo. De modo que ahora pregunto qué era lo que a Platón le interesaba averiguar ante todo. Resumiendo mucho, podemos decir que a Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, por un lado, y lo que fluye por el otro. Es decir, exactamente igual que a los presocráticos. Luego dijimos que los sofistas y Sócrates abandonaron las cuestiones de la filosofía de la naturaleza para interesarse más por el ser humano y la sociedad. Sí, eso es verdad, pero también los sofistas y Sócrates se interesaban en cierto modo por la relación entre lo eterno y lo permanente, por un lado, y lo que fluye por el otro. Se interesaron por esta cuestión en lo que se refiere a la moral de los seres humanos y a los ideales o virtudes de la sociedad. Muy resumidamente, se puede decir que los sofistas pensaban que la cuestión de lo que es bueno o malo es algo que cambia de ciudad en ciudad, de generación en generación. Es decir, la cuestión sobre lo bueno y lo malo es algo que fluye. Sócrates no podía aceptar este punto de vista y opinaba que había unas reglas totalmente básicas y eternas para lo que es bueno y lo que es malo. Mediante nuestra razón, todos los seres humanos podemos, todos los seres humanos, llegar a conocer esas normas inmutables, pues precisamente la razón de los seres humanos es algo eterno e inmutable. ¿Me seguís, Sofía? Estamos llegando a Platón. A él le interesa lo que es eterno e inmutable en la naturaleza y lo que es eterno e inmutable en cuanto a la moral y la sociedad. De hecho, para Platón estas son una misma cosa. Intenta captar una propia realidad eterna e inmutable. Y a decir verdad, precisamente para eso tenemos a los filósofos. No es tan para elegir a la chica más guapa del año, ni los tomates más baratos del jueves, razón por la cual no son siempre tan famosos. Los filósofos suelen fruncir el ceño ante asuntos tan vanos y de actualidad. Intentan señalar lo que es eternamente verdadero, eternamente hermoso y eternamente bueno. Con esto tenemos al menos una vaga idea del proyecto filosófico de Platón. A partir de ahora miraremos las cosas una por una. Intentaremos entender un razonamiento que dejó profundas huellas en toda la filosofía europea posterior. El mundo de las ideas. Tanto Empédocles como Demócrito habían señalado que todos los fenómenos de la naturaleza fluyen. Pero que sin embargo tiene que haber algo que nunca cambie. Las cuatro raíces de todas las cosas o los átomos. Platón sigue este planteamiento pero de una manera muy distinta. Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Es decir, según él no existen unas pocas cosas que no se disuelven. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo. Pero a la vez todo está hecho con un eterno e inmutable. Ahí está la escritura. Avancemos. ¿Lo entiendes? Ah, no. ¿Por qué todos los caballos son iguales, Sofía? A lo mejor piensas que no lo son en absoluto. Pero hay algo que todos los caballos tienen en común. Algo que hace que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual fluye. Claro está, puede ser viejo, cojo y con el tiempo se pondrá enfermo y morirá. Pero el molde de caballo es eterno e inmutable. Esto quiere decir que para Platón lo eterno y lo inmutable no es una materia primaria física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos a cuya imagen todo está moldeado. Déjame precisar. Los presocráticos habían dado una explicación más o menos razonable de los cambios en la naturaleza. Sin tener que presumir que algo cambia de verdad. En medio del ciclo de naturaleza hay algunas partes mínimas que son eternas e inmutables y que no se disuelven, pensaban ellos. Muy bien, Sofía. Digo muy bien, pero no podían explicar cómo estas partes mínimas, que alguna vez habían sido las piezas para construir un caballo, de pronto pueden juntarse para formar un caballo completamente nuevo, unos tres o cuatrocientos años más tarde. O formar un elefante, para usar otro ejemplo, o un cocodrilo. Lo que quiere decir Platón es que los átomos de Demócrito nunca pueden llegar a convertirse en un cocofante o en un heledrilo. Precisamente esto es lo que puso en marcha su reflexión filosófica. Voy a hacer una breve explicación. Platón, el planteo que está haciendo acá el texto es este, ¿no? Si los átomos pueden juntarse de maneras muy distintas, ¿por qué no forman todo el tiempo cosas nuevas? Sin embargo, Platón plantea, las cosas que existen siempre siguen un molde. Siempre siguen un molde. No es que aparece, como dice Aino, un cocofante o un heledrilo. Si ya estás entendiendo lo que quiero decir, puedes saltarte este apartado. Pero, para estar seguro, voy a precisar. Tienes una serie de piezas de Lego y construyes con él un caballo. No puedes esperar que surja un caballo completamente nuevo con solo sacudir la caja que contiene las piezas. ¿Cómo iban a poder las piezas arreglárselas por su cuenta para volver a convertirse en caballo? No, eres tú la que tiene que volver a construir el caballo, Sofía. Y lo logras gracias a una imagen que tienes en tu cabeza del aspecto del caballo. Es decir, el caballo de Lego está moldeado según un modelo que queda inalterado de caballo en caballo. ¿Solucionaste lo de las 50 pastas idénticas? Supongamos que caes al mundo del espacio y que jamás habías visto una pastelería. De repente, te topas con una de aspecto tentador y ves sobre un mostrador 50 pastas idénticas. Supongo que te habrías roto la cabeza preguntándote cómo era posible que fueran todas idénticas. Sin embargo, puede ser que alguna de ellas careciera de algo que tuvieran las demás. Si eran figuras, puede que le faltara un brazo, y a otro un trozo de cabeza, y que una tercera tuviera a lo mejor un bulto en la tripa. Tras pensarlo detenidamente, llegarías no obstante a la conclusión de que todas las pastas tenían un denominador común. Aunque ninguna fuera totalmente perfecta, se te ocurriría pensar que deben tener un origen común. Te darías cuenta que todas las pastas están hechas con el mismo molde. Y hay más, Sofía. Hay algo más. Ahora tendrás un fuerte deseo de ver ese molde. Esto quiere decir que para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una materia primaria física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos a cuya imagen todo está moldeado. Esto quiere decir... Perdón, acá está repetido el texto. Si lo lograste solucionar este problema por tu cuenta, entonces solucionaste un problema filosófico exactamente de la misma manera que Platón. Que fue lo que ocurrió, ¿no? Como la mayoría de los filósofos, él aterrizó desde el espacio. Se sentó en el último extremo de uno de los finos pelos de la piel del conejo. Esta es una mención que hace de algo que comentamos hace dos o tres sábados atrás. Le extrañó cómo todos los fenómenos de naturaleza podían ser tan iguales entre ellos. Y llegó a la conclusión de que debía haber un reducido número de moldes que se encuentran detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor. A estos moldes, Platón los llamó ideas. Detrás de todos los caballos, cerdos y seres humanos, se encuentra la idea de caballo, la idea de cerdo y la idea de humano. De la misma manera que el pastelero antes mencionado puede tener pastas con forma de hombres, de cerdos y de caballos, pues un buen pastelero tendrá más de un molde. No obstante, basta con un solo molde para cada clase de pastas. Conclusión. Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás del mundo de los sentidos. Y a esta realidad la llamó el mundo de las ideas. Aquí se encuentran las eternas e inmutables imágenes modelo detrás de los distintos fenómenos con los que nos topamos en la naturaleza. A este espectacular concepto la llamamos la teoría de las ideas de Platón. Breve comentario. Platón era griego, hablaba en griego. La palabra que usa Platón, que nosotros traducimos como ideas, es la palabra eidon. Y eidon tiene que ver con lo que se vio, con lo visto. Entonces, ¿lo visto de qué manera? Bueno, lo que el alma vio, lo que el alma contempló, es el concepto más platónico posible, lo que el alma contempló en algún momento antes de entrar al cuerpo. Entonces, estas ideas son esos moldes, esas verdades eternas que no van a cambiar. Son las esencias que van a definir a las cosas de este mundo. Platón habla del mundo de las ideas y el mundo sensible. Avancemos. El conocimiento seguro. Hasta aquí me habrás seguido, querida Sofía, pero a lo mejor te preguntas si Platón pensaba así de verdad. ¿Pensaba verdaderamente que tales moldes existen en una realidad completamente diferente? No lo opinó tan literalmente durante toda su vida, pero al menos en algunos de sus diálogos hay que entenderlo así. Intentaremos seguir su argumentación. Como ya he dicho, el filósofo intenta captar algo que sea eterno e inmutable. No resultaría muy útil escribir una tesis filosófica sobre, digamos, la existencia de una determinada pompa de jabón. En primer lugar, no habría tiempo para estudiarla bien antes que desapareciera de pronto. Y en segundo lugar, sería muy difícil vender una tesis filosófica sobre algo que nadie ha visto y que además solo ha existido durante 5 segundos. Platón pensaba que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, es decir, todo lo que podemos sentir y tocar, puede compararse con una pompa de jabón. Porque nada de lo que existe en el mundo de los sentidos permanece. Evidentemente, sabés que todos los seres humanos y todos los animales se disuelven y mueren, antes o después. Pero incluso un bloque de mármol se altera y se desintegra lentamente. La acrópolis está en ruina, Sofía. Escandaloso, digo yo, pero esa es la realidad. Lo que dice Platón es que no podemos saber nada con seguridad sobre algo que cambia constantemente, sobre lo que pertenece al mundo de los sentidos. Es decir, lo que podemos sentir y tocar, solo podemos tener ideas o hipótesis poco seguras. La palabra más correcta, más platónica, es opiniones. Solo podemos tener conocimiento seguro de aquello que vemos con la razón. De acuerdo, Sofía, me explicaré mejor. Una sola pasta con figura de hombre puede resultar tan imperfecta después de todos los procesos de elaboración que resulte difícil ver lo que pretende ser. Pero después de haber visto 20 o 30 pastas de ese tipo, que pueden ser más o menos perfectas, sabré con mucha certeza cómo es el molde. Incluso aunque no lo haya visto. Ni siquiera es seguro que conviniera ver el propio molde con los ojos, pues no podemos fiarnos siempre de nuestros sentidos. La propia facultad visual puede variar de una persona a otra. Sin embargo, podemos fiarnos de lo que nos dice la razón. Porque la razón es la misma para todas las personas. Si te encuentras en un aula del colegio en compañía de otros 30 alumnos y el profesor pregunta cuál es el color más bonito del arco iris, seguramente obtendrán muchas respuestas diferentes. Pero si os pregunta cuánto es 8 por 3, entonces la clase entera debe llegar al mismo resultado. Pues en este caso se trata de un juicio emitido por la razón. Y de alguna manera la razón es lo contrario de las opiniones y los pareceres. Podríamos decir que la razón es eterna y universal precisamente porque sólo se pronuncia sobre asuntos eternos y universales. A Platón le interesaban mucho las matemáticas, porque las relaciones matemáticas jamás cambian. Por lo tanto, es algo sobre lo que tenemos que tener conocimientos ciertos. Veamos un ejemplo. Imagínate que te encuentras en la naturaleza con una piña completamente redonda. A lo mejor dices que te parece redonda, mientras que tu amiga Yorum dice que está un poco aplastada en un extremo. Y empezáis a pelearos. Pero no podéis tener conocimientos seguros sobre algo que veis con los ojos. Por otra parte, podéis estar totalmente seguras de que la suma angular de un círculo es 360 grados. En ese caso, os pronunciáis sobre un círculo ideal que a lo mejor no se encuentra en la naturaleza, pero que en cambio es fácil de visualizar en la cabeza. Estáis diciendo algo sobre el molde de las pastas y no sobre una pasta cualquiera de la mesa de la cocina. Hagamos un breve resumen. Solo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos. Pero sí podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. La suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados siempre. De la misma manera, la idea de caballo tendrá cuatro patas, aunque todos los caballos del mundo de los sentidos se volviesen cojos. Un alma inmortal. Un momento, quiero tomar un mate. Mil disculpas por el ruido del ronquido del mate. Bien, continuamos la lectura. Acabamos de ver que Platón pensaba que la realidad está dividida en dos. Una parte es el mundo de los sentidos sobre el que solo podemos conseguir conocimientos imperfectos utilizando nuestros cinco sentidos aproximados e imperfectos. De todo lo que hay en el mundo de los sentidos podemos decir que todo fluye y que nada permanece. No hay nada que sea en el mundo de los sentidos. Solamente se trata de un montón de cosas que surgen y perecen. La otra parte es el mundo de las ideas sobre el cual podemos conseguir conocimientos ciertos mediante la utilización de la razón. Por consiguiente, este mundo de las ideas no puede reconocerse mediante los sentidos. Es el mundo de lo que es. Por otra parte, las ideas son eternas e inmutables. Pequeña aclaración. Para Platón, la realidad se encuentra en el mundo de las ideas. El ser está en el mundo de las ideas. Por eso ahí dice, es el mundo de lo que es. En el mundo de las ideas, las ideas son. En el mundo sensible, las cosas existen. Según Platón, el ser humano también está dividido en dos partes. Tenemos un cuerpo que fluye y que por lo tanto está indisolublemente ligado a los sentidos y acaba de la misma manera que todas las cosas pertenecientes al mundo de los sentidos, como por ejemplo una pompa de jabón, desaparece. Todos nuestros sentidos están ligados a nuestro cuerpo y son por lo tanto de poco fiar. Pero también tenemos un alma inmortal, la morada de la razón. Precisamente porque el alma no es material, puede ver el mundo de las ideas. Las ideas son eternas e inmutables. Ya he dicho casi todo, pero hay algo más, Sofía. Te digo que hay algo más. Platón pensaba además que el alma ya existía antes de meterse en un cuerpo. Érase una vez cuando el alma se encontraba en el mundo de las ideas. Estaba en la parte de arriba del armario junto con todos los moldes para las pastas. Pero en el momento en que el alma se despierta dentro de un cuerpo humano, se ha olvidado ya de las ideas perfectas. Entonces, algo comienza a suceder. Se inicia un proceso maravilloso. Conforme el ser humano va sintiendo las formas en la naturaleza, va teniendo un vago recuerdo a su alma. El ser humano ve un caballo, un caballo imperfecto, pero eso es suficiente para despertar en él un vago recuerdo del caballo perfecto que el alma vio en el mundo de las ideas. Con esto se despierta también una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A esa añoranza, Platón la llama eros, que significa amor. Es decir, el alma siente una añoranza amorosa por su verdadero origen. A partir de ahora se vive el cuerpo y todo lo sensible como algo imperfecto e insignificante. Sobre las alas del amor volará el alma a casa, al mundo de las ideas, donde será librada de la cárcel del cuerpo. Hay un texto de Platón, un texto muy recomendable, el banquete, donde Sócrates está hablando, bueno, que es un filósofo. Y Diotima es una filósofa que le enseñó a Sócrates sobre el amor, y sobre el amor a la sabiduría. Y esto, ¿no? El que... Lo que quería decir es... Bueno, me molé lo que iba a decir. Pero esto, ¿no? Ah, el lugar de eros. Cómo eros ocupó un lugar fundamental en la búsqueda de la verdad. Me apresuro a recalcar que lo que Platón describa aquí es un ciclo humano ideal, pues no todos los seres humanos dan rienda suelta al alma y permite que inicie el viaje de retorno al mundo de las ideas. La mayoría de las personas se aferra a los reflejos de las ideas en el mundo de los sentidos. Ven un caballo y otro caballo, pero no ven aquello de lo que todos los caballos son solamente malas copias. Entran corriendo a la cocina y se lanzan sobre todas las pastas sin preguntarse siquiera de dónde proceden estas pastas. Lo que describe Platón es el camino de los filósofos. Su filosofía puede entenderse como una descripción de la actividad filosófica. Cuando ves una sombra, Sofía, también tú pensarás que tiene que haber algo que la origina. Ves la sombra de un animal, quizás sea un caballo, piensas, sin estar del todo segura. Luego te giras y ves el verdadero caballo que es infinitamente más hermoso y su silueta mucho más nítida que la inestable sombra del caballo. Platón opinaba que de la misma manera todos los fenómenos de la naturaleza son solamente sombras de los moldes o ideas eternas. No obstante, la gran mayoría de los seres humanos está satisfecha con su vida entre las sombras. No piensa en que tiene que haber algo que origina las sombras. Creen que las sombras son todo. No viven las sombras como sombras. Con ello también se olvidan de la inmortalidad de su propia alma. Camino que sube de la oscuridad de la caverna. Platón cuenta una parábola que ilustra precisamente lo que acabamos de describir. La solemos llamar el mito de la caverna. Esto está en La República, libro séptimo de La República, otra de las obras de Platón. Lo contaré con mis propias palabras. Imagínate unas personas que habitan una caverna subterránea. Están sentadas de espalda a la entrada, atadas de pies y manos, de modo que sólo pueden mirar hacia la pared de la caverna. Detrás de ellas hay un muro alto y por detrás del muro caminan unos seres que se asemejan a las personas. Levantan diversas figuras por encima del borde del muro. Detrás de estas figuras arde una hoguera, por lo que se dibujan sombras flamiantes contra la pared de la caverna. Lo único que pueden ver esos moradores de la caverna es por tanto ese teatro de sombras. Han estado sentados en la misma postura desde que nacieron y creen por ello que las sombras son lo único que existe. Imagínate ahora que uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de dónde vienen todas esas sombras de la pared de la caverna y al final consigue soltarse. ¿Qué crees que sucede cuando se vuelve hacia las figuras que son sostenidas por detrás del muro? Evidentemente, lo primero que ocurrirá es que la fuerte luz le cegará. También le cegarán las figuritas nítidas, ya que hasta ese momento sólo había visto las sombras de las mismas. Si consiguiera atravesar el muro y el fuego y salir a la naturaleza fuera de la caverna, la luz le cegaría aún más. Pero después de haber rastreado sus ojos, se habría dado cuenta de la belleza de todo. Por primera vez vería colores y siluetas nítidas, vería verdaderos animales y flores de los que las figuras de la caverna sólo eran malas copias. Pero también entonces se preguntaría a sí mismo de dónde vienen todos los animales y las flores. Entonces vería el sol en el cielo y comprendería que es el sol el que da vida a todas las flores y animales de la naturaleza, de la misma manera que podía ver las sombras en la caverna gracias a la hoguera. Ahora, el feliz morador de la caverna podría haber seguido corriendo a la naturaleza, celebrando su libertad recién conquistada. Pero se acuerda de los que quedan abajo en la caverna, por eso vuelve a bajar. De nuevo a bajo intenta convencer a los demás moradores de la caverna de que la imagen de la pared son sólo copias centellantes de las cosas reales, pero nadie le cree. Señalan a la pared de la caverna diciendo que lo que allí ven es todo lo que hay. Al final lo matan. Lo que Platón describe en el mito de la caverna es el camino que recorre el filósofo desde los conceptos vagos hasta las verdaderas ideas que se encuentran tras los fenómenos de la naturaleza. Seguramente también piensan Sócrates a quien mataron los moradores de la caverna porque hurgaba en sus ideas habituales queriendo enseñarles el camino hacia la verdadera sabiduría. De ese modo, el mito de la caverna se convierte en una imagen del valor y de la responsabilidad pedagógica del filósofo. Lo que quiere señalar Platón es que la relación entre la oscuridad de la caverna y la naturaleza del exterior corresponde a la relación entre los moldes de la naturaleza y el mundo de las ideas. No quiere decir que la naturaleza sea triste y oscura, sino que es triste y oscura comparada con la claridad de las ideas. Una foto de una muchacha hermosa no tiene por qué resultar oscura y triste, más bien al contrario, pero sigue siendo solo una imagen. Lo que suelo decir en clase, entre besar una foto y besar a la persona, mil veces. Mil veces. Besar la foto, arre, no. Se entiende. El estado filosófico, creo que este es el último tema. Sí, es el último tema, ya falta poco. El estado filosófico. El mito de la caverna lo encontramos en el diálogo La República, en el que Platón nos proporciona una imagen del estado ideal. Es decir, un estado modelo imaginario a lo que se suele llamar un estado utópico. Brevemente podemos decir que Platón piensa que el estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el por qué, toma como punto de partida la composición del ser humano. Según Platón, el cuerpo humano está dividido por tres partes, cabeza, pecho y vientre. A cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza le pertenece la razón, al pecho la voluntad y al vientre el deseo. Pertenece, además, a cada una de las tres habilidades del alma, un ideal o una virtud. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor y el deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos un ser humano armonioso u honrado. En la escuela lo primero que tiene que aprender el niño es a frenar el deseo. Luego hay que desarrollar el valor y finalmente la razón obtendrá sabiduría. Platón se imagina un estado construido exactamente de la misma manera que un ser humano. Al igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el estado tiene gobernantes, soldados y productores, granjeros, por ejemplo. Es evidente que Platón emplea la ciencia médica griega como ideal. De la misma manera que una persona sana y armoniosa muestra equilibrio y moderación, un estado justo se caracteriza porque cada uno conoce su lugar en el conjunto. Como el resto de la filosofía de Platón, también su filosofía del estado se caracteriza por su racionalismo. Es decisivo para crear un buen estado que sea gobernado por la razón. De la misma manera que la cabeza dirige el cuerpo, tiene que haber filósofos que dirijan la sociedad. Chao, la pensó como acá estamos nosotros. Intentemos una sencilla exposición de la relación entre las tres partes del cuerpo humano y el estado. Entonces acá tenemos cabeza, el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre. El alma tiene razón, voluntad y deseo. Se lee así, ¿no? Entonces aquí tenemos la cabeza, la cabeza tiene, ahí se encuentra la razón, perdón, la virtud es la sabiduría. Y esto es propio de los gobernantes. Mientras que en el cuerpo, en el pecho, va a anidarse la voluntad, que la virtud propia de la voluntad es el valor y el tipo de ciudadano que forma es el soldado. Por último tenemos el vientre, que allí se va a encontrar el deseo, la virtud propia va a ser la moderación. Y entonces acá tenemos a los productores o a los artesanos. Entonces esto, ¿no? Como dependiendo el tipo de alma, donde va a estar ubicada, el alma que tengamos, vamos a desarrollar una virtud que va a dar como resultado un tipo de ciudadano, un tipo de persona. Está todo bastante determinado. El estado ideal de Platón puede recordar al antiguo sistema hindú de las castas, en el que cada uno tiene su función determinada para el bien del conjunto. Desde los tiempos de Platón, y desde más antiguo aún, el sistema hindú de castas ha tenido la misma división en tres. La clase dominante, o la de los sacerdotes, la casta de los guerreros y la de los productores. Hoy en día es probable que llamáramos al estado de Platón como un estado totalitario. Pero merece la pena señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes del estado. Igual que los hombres, precisamente porque los gobernantes gobernarían el estado en virtud de su razón. Él pensaba que las mujeres tienen exactamente la misma capacidad para razonar que los hombres, si reciben la misma enseñanza y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Platón quería suprimir la familia y la propiedad privada para los gobernantes y soldados del estado. Y la educación de los niños era algo tan importante que no podía ser confiada a cualquiera. Tendría que ser responsabilidad del estado educar a los niños. Fue el primer filósofo que habló a favor de un sistema público de guarderías y colegios. Tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo Las leyes, en la que describe el estado legal como el segundo mejor estado. Ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. De esa manera se reduce la libertad de la mujer. Pero dice que un estado que no educa ni entrena a sus mujeres es como un ser humano que solo hace ejercicio con el brazo derecho. Por regla general podemos decir que Platón tenía una visión positiva de las mujeres, al menos si tenemos en cuenta la época en la que vivió. Muy importante dato. En el diálogo del banquete es una mujer diotima la que proporciona conocimientos filosóficos. Ese fue Platón Sofía. Durante más de dos mil años la gente ha discutido y criticado su extraña teoría de las ideas. El primero fue su propio alumno en la academia. Su nombre era Aristóteles, el tercer gran filósofo de Atenas. No digo más. Mientras Sofía había permanecido sentada en un tocón leyendo sobre Platón, el sol se había levantado por el este, tras las colinas cubiertas de los árboles. La esfera solar se había asomado por el horizonte precisamente cuando estaba leyendo que Sócrates subía de la caverna y que se le arrugaba la frente por la intensa luz al aire libre. Sofía casi tenía la sensación de haber ascendido de la misma de una gruta subterránea. Al menos le pareció ver la naturaleza de un modo totalmente nuevo, tras haber leído sobre Platón. Se sentía como si hubiera sido daltónica. Había visto sombras, pero no las ideas claras. No estaba muy segura de que Platón tuviera razón en todo lo que había dicho sobre las eternas imágenes modelo, pero le parecía un pensamiento muy hermoso el que todo lo vivo fuera una copia imperfecta de los moldes eternos del mundo de las ideas. Porque, ¿no era cierto que todas las flores y árboles, seres humanos y animales eran imperfectos? Todo lo que veía a su alrededor era tan bonito y estaba tan vivo que tuvo que restregarse los ojos, pero nada de lo que veía permanecería. Sin embargo, dentro de cien años estarían aquí de nuevo las mismas flores y animales. Aunque cada flor y cada animal fueran en cierto modo borrados y olvidados, alguien se acordaría de qué aspecto tenía todo. Sofía miró fijamente la obra de la creación. De repente un ardido saltó sobre el tronco de un pino. Dio un par de vueltas antes de desaparecer entre las ramas. A ti te he visto antes, pensó Sofía. Naturalmente sabía que no era la misma ardida que había visto en la otra ocasión, pero sí el mismo molde. A lo mejor Platón tenía razón en que él había visto una vez la ardida eterna en el mundo de las ideas, antes de que su alma fuese a morar a un cuerpo. ¿Podría ser que hubiera vivido antes? ¿Había existido su alma antes de tener que llevar un cuerpo a rastras? ¿Sería verdad que llevaba dentro un lingote de oro, una joya por la que no pasaba el tiempo? Es decir, ¿un alma que le seguiría viviendo cuando su cuerpo un día envejeciera y muriera? Con esto finalizamos la lectura de Platón a partir de la lectura del Mundo de Sofía, de Justin Gardner. Para cerrar, algo que no plantea acá el autor, pero que sí es una idea platónica, cuando está tratando de explicar la relación entre el cuerpo y el alma, Platón va a establecer que el cuerpo es la cárcel del alma, y que es función de la filosofía el liberar en esta vida, cuanto sea posible, al alma de esta prisión que es el cuerpo. ¿Y cómo se hace la liberación? A través del conocimiento, a través de la contemplación de las ideas eternas. ¿Qué es interesante de Platón? Tiene cosas bastante interesantes, solamente quiero destacar la siguiente, la idea de la práctica de la filosofía como liberación, la idea de la búsqueda de la verdad como ese camino que nos libera de lo inmediatamente más cotidiano, que nos acerca a ciertas complejidades, que hace que la vida tenga un poco más de sentido. Creo que eso es súper importante. Y que estamos para mucho, pero para mucho más que discutir quién tiene que ganar tal o cual premio, qué sé yo, quién tiene que ganar la Copa del Mundo, que es una discusión importante, interesante, pero que la vida no se vaya en eso, solamente en eso. Te agradezco mucho que hayas acompañado la lectura, muchas gracias a todas las personas que están ahí en Twitch todavía siguiendo esta lectura, muchísimas gracias, hemos llegado a ser un montón de repente, y está muy bien. Espero que tengas un gran, gran sábado y nos veremos el próximo sábado con la lectura ya de Aristóteles. Espero que estés realmente muy, pero muy bien. Si te gustó el video, podés suscribirte al canal, podés darle me gusta, podés dejar un comentario y nos estaremos viendo. Adiós.